Estamos de regreso, doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias, más temprano al director de Alternativas y Soluciones Múltiples del Sureste, Esaú Garza, para hablar de las inversiones de Japón en México y pues también de muchos temas relacionados a la economía. Esaú, bienvenido, muy buenos días. Gracias, un gusto estar aquí nuevamente contigo, Nidia, con el auditorio, y bueno, aprovechar también para celebrar y felicitar al grupo CIPSE Televisión por su 60 aniversario. Muchísimas gracias. De transmisión ininterrumpida y por todo lo que hacen ustedes. Gracias, y ahora ya eres parte también de esto, Esaú. Oye, pues tenemos buenas noticias, recientemente salieron nuevos récords, que dice que hay empleos formales ante el IMSS, 417 mil, y también para Yucatán, hay buenas noticias porque inversión extranjera directa, 536 millones de dólares. Así es, así es. La verdad es que, como hemos venido platicando durante diferentes programas desde el año pasado, vemos cómo el estado de Yucatán continúa en esta tendencia consolidándose en su crecimiento, en su atracción de inversión, en su generación de empleos. Ya no solamente se recuperó, digamos, después de la pandemia, sino que ya se están generando todavía más proyectos. Y la verdad es que son extraordinarias noticias. O sea, vemos cómo ya a nivel nacional Yucatán destaca por este crecimiento que se está dando. Obviamente, los crecimientos que se dan aquí en el estado, comparado con otros estados que tal vez tienen una trayectoria de años atrás de más inversiones, pues no se ve tanto. Pero en Yucatán, todos estos crecimientos que estamos viendo trimestre con trimestre, año con año, se ven reflejados en números muy positivos. Es decir, un 200% más de inversión extranjera directa que se recibió en 2022 al de 2021. Y eso que en 2021 ya habíamos tenido un buen número. Y todo esto también se ve reflejando en los empleos formales ante el IMSS, que también hemos venido platicando, que no son necesariamente en la capital, sino que también se están dando en los diferentes municipios. Y que es gente que tiene, pues ahora sí que todas las coberturas que implica la ley para su ingreso a trabajar y que posee estabilidad para esas personas que trabajan, pero también para sus familias. Entonces, todo esto se ve traducido a una dinámica, un crecimiento, una estabilidad que se da en el estado muy interesante y que sin duda alguna, pues la tendencia es que continúe. Todo esto va de la mano, ya lo comentabas, ¿no? Las inversiones pues traen empleos, pero también las inversiones vienen acompañadas porque hay mucha difusión y mucha promoción. Claro, sí, bueno, tiene mucho que ver la promoción, tiene mucho que ver la certeza jurídica, tiene mucho que ver la ubicación geográfica, tiene mucho que ver la inversión que se está dando en la infraestructura. O sea, hay muchos factores de muchas áreas del gobierno del estado, también de la iniciativa privada, que se están conjugando y que están permitiendo que este ambiente de propicio para los negocios, pues esté reflejando estas cifras tan importantes, ¿no? Pero yo quisiera aprovechar para comentar cómo todas estas cifras o estos resultados que se están viendo en el estado, pues todavía tienen potencial de seguir creciendo y cómo a raíz de lo que puedo percibir de mi visita a Japón para llevar a cabo una agenda de negocios. Estás llegando. Sí, prácticamente, con el horario todavía un poquito volteado, pero la verdad es que vienen tiempos muy interesantes, o sea, vienen, ahora sí que yo creo que un fortalecimiento de la relación entre México y Japón y donde Yucatán puede jugar un rol interesante, por todo lo que se está dando, que también hemos venido platicando en los diferentes programas, que es la reubicación de proyectos o cadenas productivas a nivel internacional, es decir, los proyectos que están actualmente enfocados a Asia, hoy se están moviendo para poder tener esa proximidad, esa cercanía, esos tiempos de respuesta reducidos hacia sus principales clientes. Y lo que pude ver principalmente en Japón son tres temas que si quieres ahorita los platicamos rápidamente, pero uno de ellos es este famoso near shoring. O sea, en todas las reuniones que tuve fueron constantes las necesidades de las empresas de reubicar o tener una planta productiva para complementar las cadenas productivas de Norteamérica, es decir, para poder abastecer. Están en la búsqueda de posicionarse en otro lugar. Así es, y están en una búsqueda, más bien ya es una necesidad, es decir, sus clientes les están pidiendo que se muevan a tener una fábrica en Norteamérica. Y dentro de Norteamérica, bueno, está Canadá, Estados Unidos y México, pues México resalta con muchas ventajas por los acuerdos comerciales con los que contamos, por la fuerza laboral capacitada y joven con la que contamos y que es adicionalmente muy competitiva en cuanto a sus costos comparado con Estados Unidos y Canadá. En cuanto a la proximidad que tenemos con Estados Unidos, en cuanto a la, ahora sí que cadena de suministro ya instalada en México para diferentes sectores, que el que yo estuve viendo particularmente fue la automotriz y que viene siendo este el segundo punto de los tres que te menciono. Uno es el near shoring o la reubicación o robustecimiento de las cadenas productivas en Norteamérica, pero el que sigue es que la industria automotriz está viviendo una transformación muy importante, histórica, donde está pasando del vehículo de combustión al vehículo eléctrico. Es decir, ya en los próximos años, todos los vehículos tienen que pasar a ser vehículos eléctricos. O sea, ya es una, no es una tendencia, es una, es un mandato, es una, inclusive en algunos países es una ley donde ya no se pueden fabricar más vehículos de combustión por temas de cuidado al medio ambiente y que tienen que pasar a ser vehículos eléctricos. Pero esto conlleva también a muchos otros factores que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo la infraestructura para poder cargar los vehículos eléctricos, que es algo que vamos muy rezagados en México en general, comparado con Europa o Estados Unidos, donde pues para poder cargar el vehículo necesitas tener una infraestructura. Es muy interesante ver cómo en Mérida sí contamos con una infraestructura, tal vez todavía en una etapa muy temprana, pero ya existe. O sea, ves puntos de carga en los centros comerciales, ves puntos de carga en lugares donde puedes cargar tu vehículo eléctrico, que tal vez en otras partes de la República o en lugares todavía no tienen ese grado de avance. Entonces, eso es también parte de lo que se tiene que preparar. Pero, ¿qué quiere decir también esta transformación? Que los proveedores actuales de partes, piezas, componentes, servicios que van a la industria de los motores de combustión, se tienen que transformar, porque ya no se van a necesitar esas partes y componentes. Entonces, ahora en vez de, vamos a decir, un componente que se usa en el motor para la gasolina, pues van a usar un cable que se conecta a una batería, que pues es el nuevo modelo de vehículo que se va a utilizar. Entonces, las empresas que ya fabrican se tienen que transformar o bien las que no están tienen que llegar. Y estamos viendo una fuerte tendencia de estas dos y es donde vemos potencial, digamos, donde ya está consolidada la industria automotriz, que viene siendo principalmente el bajío. Y donde hay oportunidades para nuevos proyectos, como es el caso, yo diría también, de Yucatán. Entonces, esta transformación, aunado al Near Shoring, pues abre una gran oportunidad para el estado de Yucatán, para enfocarnos en esta industria, para enfocarnos en poder ser una alternativa competitiva en el establecimiento de los proveedores de la industria automotriz. Entonces, y la fabricación de baterías y todo lo que está relacionado a la industria eléctrica, digamos. Entonces, esos son ahorita los dos primeros puntos que me llamaron mucho la atención de esta gira. Uno es el Near Shoring, otro es la transformación de la industria a vehículos eléctricos en la parte automotriz. Y uno tercero, que también resulta muy, muy interesante, porque en todas las reuniones no dejaron de mencionarlo, es el famoso término que se llama Carbon Neutral. Carbon Neutral quiere decir que no tienen un impacto en la emisión de CO2. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, pues usando fuentes de energía renovables, o tenían una participación en un lugar, por ejemplo, donde se conserva el medio ambiente. Entonces, las emisiones de bono de carbono que se generan en una fábrica, se contrarrestan con el cuidado que se está dando en cuidar un medio ambiente o un lugar, una reserva natural en otro lugar. O sea, el lugar donde quieran estar, tiene que ser igual un lugar que se cuide al medio ambiente para contrarrestar. Totalmente, totalmente, pero puede ser... Eso es muy importante para ellas. Total, pero no solamente para las empresas, sino que ya los clientes se los están exigiendo. Es decir, el comprador del vehículo, por ejemplo, está fijándose si la empresa emite mucho o poquita contaminación. Está fijándose si usa energía eléctrica renovable o si usa energía eléctrica que contamina. Entonces, esto ya viene como un requerimiento del cliente final. Entonces, todas las empresas están buscando cómo mitigar, cómo reducir su impacto en las emisiones de CO2 o en su contaminación. Entonces, este fue un factor muy interesante que me llamó la atención, como todas las empresas lo están buscando. Y donde también Yucatán, con sus grandes extensiones de tierra, con sus proyectos para preservar y cuidar el medio ambiente, pues se puede sumar a esta dinámica donde se puede proveer energía renovable limpia, pero también proyectos que conllevan a cuidar el medio ambiente, que es lo que están buscando las empresas. Entonces, yo creo que estas tendencias marcan una pauta muy interesante de lo que se viene y de lo que tenemos que hacer para prepararnos, para poder, ahora sí que adaptarnos a esta nueva industria, a este nuevo proceso de las cadenas productivas que se están viniendo a México, particularmente en este caso de Japón. Pues, Esaú, muy buenas noticias. La verdad es que el tema es muy interesante, podemos seguir hablando de esto. Sí, claro. Y pues yo creo que la gira fue bastante productiva. Claro que sí, claro que sí. Y pues seguimos platicando en la próxima semana con mucho gusto, porque la verdad es que todavía hay mucho de qué hablar. Así es, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Oiga, vamos a un corte comercial, es muy breve, no le cambie, ya volvemos.